Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos remite a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Vivimos en tiempos llenos de crisis graves y problemas de diferente índole en todo el mundo. Quizá el más grande de todos es que cada día estamos más separados, cada día estamos más hacia los extremos. Además de que hay una crisis de valores tremenda y de principios morales que va degenerando en todo tipo de corrupción, abusos de poder, juegos de influencia, crímenes y sobre todo problemas sociales y problemas familiares de alta factura. El pueblo sufre las consecuencias de un problema que no solamente es del gobierno, sino de nosotros mismos y de nuestras relaciones que demostramos en cada instante que necesitamos de papá. El tiempo de que el pueblo de Dios se levante en clamor y arrepentimiento por sus pecados ya está llegando. Es necesario que acudamos al Padre con oración humilde y perseverante, apartándonos de todo lo que es malo para que el Señor intervenga con su gracia y su misericordia a favor de quienes somos sus hijos. Así que te invito a que comiences a pedir por tu nación que somos 7 mil millones de personas que vivimos en este mundo. Hay que orar, confesar nuestros pecados, pidiendo que Él nos perdone y por ende purifique nuestras relaciones con los demás. Clamar a Dios pidiendo que nosotros marquemos la diferencia sea donde estemos y que seamos más como Cristo y que entendamos que esta guerra de uno es la guerra que tenemos que ganar, quizás contra nosotros mismos, contra ese demonio que llevamos por dentro. Y le pedimos orientación a Cristo por intermedio de la Biblia para que nos permita ser un hijo que no se corrompe ni negocia sus valores internos. Y te invito a orar por ello, hermanito, hermanita. Papá, estamos pasando por momentos muy difíciles, pero yo confío en que tú puedes transformar esta situación que vive el mundo, esta distancia que tenemos entre hermanos. Perdona las faltas de nuestro pueblo, nuestras malas decisiones, las malas decisiones también de nuestros gobernantes y salva a aquellos que no han tenido todavía un encuentro real contigo. Esos que nos causan tanta preocupación, los que nunca se han enterado ni siquiera en un momento determinado que tú existes, porque a pesar de que hay internet de tanta gente que no te conoce, Padre, te pido que te rebeles ante ellos y que nosotros podamos perseverar en nuestro intento de parecernos a Jesús en oración y te lo pedimos en nombre de Él. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días.